Vamos cerrando y vamos a tratar de sacar algunas conclusiones, como hicimos en el seminario anterior, donde tiramos algunas ideas y en función de eso vamos a escribir las conclusiones que les enviaremos. Una cosa más, que nosotros vamos a tratar de sacar un informe del estado del libro electrónico en función de un formulario y preguntas y entrevistas que le vamos a hacer a los proveedores que nos han acompañado en este seminario. Así que si a alguien se le ocurrió una pregunta, mándenla o que algo que quedó en el tintero, mándenlo que va a estar bueno para generar ese informe. Cosas que escuchamos durante todas las presentaciones. El libro como material didáctico, distinto del libro como literatura y demás. La serialización de los libros, estos últimos que estuvieron hablando Julio y demás, que también al poder separarse el libro en partes, en el digital, se transforma en otra cosa. Lectura lineal versus hipermedial. Es un cambio muy importante el que estamos teniendo con esto, con los libros electrónicos. ¿Esto es para milenias, centenias o para todos? Y bueno, esas son preguntas que quedan dando vuelta. La pregunta es para todos, según yo, pero es cosa que tenemos que... Según la Betty. Según la Betty también. Se comprueba de que sí. El costo-beneficio del libro electrónico, una cosa que tenemos que seguir analizando y ver, porque es para nosotros una problemática, sobre todo con nuestros escasos recursos. ¿Qué pasa con la producción de los libros en las universidades? ¿A dónde van? ¿A dónde están quedando? Yo les aseguro que están quedando en depósitos, porque eso es lo que está pasando, por lo menos en Argentina. Están quedando en depósitos o en algunos casos se hacen acuerdos complicados, sin tener en cuenta estas cosas que hoy decía Silvio, y estamos siguiendo derechos a empresas que después venden bases de datos con libros adentro, que son de libre acceso. Entonces, es lo que hablábamos ayer en la cena de la noche, que hay algunas empresas que te venden una colección que adentro tiene libros de acceso abierto. Y creados con fondos públicos. Creados con fondos públicos y todo eso. Si pueden venir a comerciar, lo pueden comercializar. Pero no se está prestando la suficiente atención como para atender y liberar los libros desde las universidades con la licencia adecuada, y eso empieza a ser un problema serio. Inclusión o adaptación, lo que hablábamos ayer, saltaron cosas muy interesantes con respecto a qué es ser inclusivo o con simplemente adaptar, ya estamos dando inclusión. Nos pareció muy interesante lo de ayer. El bibliotecario como creador de libros electrónicos, en el caso de Sergio, es un nuevo rol que también tenemos, que podemos incluirnos dentro de esas nuevas actividades del bibliotecario. ¿Tenemos la formación para hacer eso? ¿Las carreras de bibliotecología están en condiciones de dar eso? Bueno, ¿hay que ayernar las carreras de bibliotecología? ¿O no? No, o sea, son todas discusiones que surgen de acá. Estamos, hay herramientas para crear libros, e-books, fantástico, pero estamos preparados para ofrecer e-books nosotros, no solamente para crearlos, sino para ofrecerlos, para gestionar una colección digital. Nosotros tenemos comprobado de que no tenemos el staff necesario como para generar una colección digital y seguir manteniendo la colección en papel. Entonces son cosas como para tener en cuenta. Hoy hablaba Verónica sobre dispositivos, pantallas, oídos, ojos. ¿Qué es leer hoy? Leer es escuchar. Y escuchar es leer. Bueno, todo eso también se planteó. Saltamos a la parte de derecho a autor. Y bueno, ¿dónde se agota el derecho a autor en lo digital? ¿O dónde nace? Está clarísimo que son nuevos problemas. No estamos aportando soluciones, no nos soluciona lo digital el tema del derecho a autor. Nos está complicando más y tenemos que estar muy atentos a eso. Sin protección no se fomenta la creación. Me parece una frase como para detallar también, porque si no está protegido la gente no va a producir, porque no va a recibir algún beneficio por ello. Y me parece súper importante tenerlo en cuenta. Y limitaciones versus el fair use en derecho a autor. ¿Qué hacemos? ¿Limitamos todo? ¿Hacemos uso? Bueno, nuestras leyes, la verdad que está claro, no sé en Colombia, pero nosotros no están, los legisladores nuestros no están a la altura para definir estas cosas. y terminamos siempre como dando explicación sobre cada cosa que queremos hacer con respecto al derecho de autor. Así que hay muchas más cosas, ustedes les habrán quedado más cosas en el tintero, apórtenlas por correo, veámoslo, y tratemos de sacar un documento entre todos que nos justifiquen juntarnos dentro de dos años más. Muchas gracias a todos por venir, gracias a Adrián, gracias a toda la... Vamos a hacer un listado de agradecimiento. Vamos con el listado de agradecimiento, que es súper importante también, porque son gente, toda esta gente, ¿no? Fabricio, gracias, Raquel, Mariana, Nicolás, Luciana, Pablo, Matías, Patri, Testa, Analia, Sergio, Marina, Juan Manuel, Claudio, Marta, Bavillón, Monina, de la UDA, Sergio Terrera, y Marce Quevedo. Gracias a todos, porque la verdad que todos dan una manito, y si no dan una manito, con que vengan y estén, y nos digan, sí, métanle, nosotros estamos felices, ¿sí? Dos cosas más. Mañana, experiencia en Bibliotecas Mendocinas, ¿sí? A partir de las 14.30 hasta las 19.30, cosas muy interesantes, pero lo más lindo del cierre, porque vamos a comer y a tomar, alguna cosita. Ahí está, poner la vara. Está, aparte, los que no conozcan la biblioteca, la biblioteca y mediateca de Gode Cruz, también es un lindo lugar para ir a conocer. Estarán Verónica y Julio también. Y Julio también. Y esto es lo que les hablamos de mañana a la mañana, está el encuentro de revistas científicas. Es bastante específico de la universidad, pero a los que les interese el tema de revistas científicas, puede asistir también, porque me parece que se van a contar y explicar algunas cosas muy interesantes. Y se va a presentar la diplomatura también. Se larga una diplomatura en gestión de revistas científicas. En la Universidad Nacional de Cuyo, así que se larga ahí, a distancia, con especialistas del país. Hemos logrado armar un equipo interesante en esta área, así que, supuestamente, como no depende de nosotros, sino depende de la Facultad de Filosofía y Letras, el decano dijo que, supuestamente mañana, larga eso para arrancar en marzo del año que viene. Cierre. ¿Alguna gente quería conocer la Biblioteca Central de la Universidad? La gente de afuera. Raquel. Parate, Raquel. Ah. Raquel. Levanta la mano. Es nuestra compañera. Que quiera ir a conocer la biblioteca, ella va a hacer el tour guiado desde acá hasta la Biblioteca Central, para que conozcan y eso. Y a la gente que se queda, nos volvemos a ver a las 3 y media, a partir de las 3 y media, para lo que es acreditaciones de los talleres. El señor Sakeli Díaz, va a estar ahí en lo que es Cobrao y todo eso, de los talleres. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias, Julio, por tu giro artística. Gracias, Verónica, por tu giro artística. Y gracias, Silvio, por haber venido. Y gracias a las gestiones. No, es en Filosofía y Letras. Directamente en Filosofía y Letras. Es en Filosofía y Letras. Va a haber un cartelito que dice talleres y mandarán a donde es. Listo, muchas gracias. Nos vemos dos años.